Novena en honor a Nuestra Señora de la Asunción Día octavo María no ha muerto, está dormida. La Virgen, la llena de gracia, la que es sagrario y esposa del Espíritu Santo, transformada y vivificada por Él, es asunta en cuerpo y alma al cielo, está completamente compenetrada e identificada con Cristo, y ahora, en la gloria, intercede por todos, para que el Padre envíe sobre su Iglesia el Espíritu y configure a los hombres en su Hijo Jesús. María, asunta al cielo, es nuestra intercesora. Por tanto, iniciemos este momento de oración de la mano de María y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Apocalipsis Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo los pies, y en la cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta y gritaba de dolor en el trance del parto. Apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo enorme con siete cabezas y diez cuernos y siete turbantes en las cabezas. Con la cola arrastraba la tercera parte de los astros del cielo y los arrojaba a la tierra. El dragón estaba frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar a la criatura en cuanto naciera. Dio a luz un hijo varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla mil doscientos sesenta días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo tiene un corazón, el de la Virgen María, que fue llevado en cuerpo y alma junto a su hijo para siempre. Es así que la gloria de María en el cielo consiste en participar de la gloria de Dios, estar gozando de la plenitud total de Dios. María Santísima continúa en el cielo la alabanza de gloria que había iniciado en la tierra, es decir, alaba y glorifica a Dios eternamente. Testimonio del familiar de una enferma atendida por las siervas de María. La hermana llegó a la hora prevista y sin ninguna dificultad se puso al servicio de mi madre y al sentirla segura en tan buenas manos me retiré a descansar. Así iban sucediéndose las noches, apreciando en la hermana destreza, habilidad, seguridad, siempre vigilante a las necesidades de mi madre. Como la enfermedad se prolongaba, la sor fue sustituida por otra hermana. El cambio de la misma no alteró el ánimo de mi madre, pues de nuevo era un rostro sonriente, con la delicadeza de quien sabe que el enfermo es algo muy delicado y frágil. Con su forma de actuar, con sus palabras convincentes y consoladoras, me ayudó a comprender que, si el Señor no nos concede el don de la curación, si nos ofrece la gracia de la aceptación serena de la enfermedad. La última noche, mi hermano se encontraba junto al lecho de nuestra madre moribunda, transido de dolor. La hermana, después de un largo silencio, con su palabra oportuna, le reconfortó, haciéndole comprender que, nuestra madre estaba serena y cristianamente preparada para el desenlace final que se veía eminente. Mi madre falleció. La hermana, que apenas se había retirado a descansar, a los pocos minutos se encontraba entre nosotros, consolándonos y rezando juntos. Peticiones Señor Dios nuestro, te pedimos por la intercesión de María Santísima, que atiendas las necesidades de tu pueblo. A cada petición decimos, te lo pedimos Señor, te pedimos Señor por el Papa, para que siga cuidando de su pueblo como María cuidaba de Jesús. Oremos, te lo pedimos Señor, te pedimos Señor por los gobernantes, para que en sus dudas y decisiones imiten a María, que todo lo meditaba en su corazón. Oremos, te lo pedimos Señor, te pedimos Señor, por todos aquellos que se han alejado de la iglesia, para que bajo el amparo de una madre como María, vuelvan pronto a la casa del Padre. Oremos, te lo pedimos Señor, en este momento, hagamos nuestras peticiones de forma particular. Oración Señor, que has querido elevar a tu humilde sierva María, a la dignidad de madre de tu Hijo, y la has coronado de gloria en el cielo. Te pedimos por su intercesión, que cada uno de los que te amamos, imitando tu ejemplo, caminemos por la senda de la caridad perfecta, para que un día podamos gozar con ella en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.